Que nada te separe de Dios, nada O sea, medite sobre esto y ponga eso aquí en el corazón Piense en todo lo que usted quiera pensar Piense en las trampas que Satanás te puede poner En las ofertas que vas a tener Pero que tengas presente en la mente, en el corazón Que nada te separe de Dios Nada Bendito sea su nombre Oiga esto por favor El mundo te puede ofrecer muchas cosas La carne te puede ofrecer muchas cosas, muchos placeres El diablo te puede poner diferentes tentaciones Para que tú elijas la que mejor te guste Pero te tengo que decir algo muy claro Nadie te ofrecerá más que Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Oh Dios mío Ay santo te alabo Es que te lo tengo que decir hermano Te lo tengo que decir Porque yo sé que hay gente a través de radio, televisión Y a través de las redes sociales Que saben, saben, saben perfectamente bien Que estás teniendo ofertas de parte del diablo Estás teniendo ofertas de parte del pecado El mundo te está trayendo Poco a poco te estás alejando de la iglesia Pero antes de que caigas en la trampa del diablo Hoy vengo a decirte De parte de Dios Nadie, nadie te ofrecerá Más que lo que Dios te ofrece Suama, Kamalaya, Siamay Mi alma lo alaba Santo Pon en una balanza Pesa lo que te ofrece el diablo Y pon lo que te ofrece Dios Y te darás cuenta Que Dios siempre te ofrece más Suama, Liman, Solea, May Mi alma te alaba Espíritu Santo Aleluya Hay personas que están a punto De tomar una decisión Hermano Hay personas que están al borde De tomar De cometer una equivocación Terrible en su vida Pero yo glorifico a Dios Hermano ¿Sabe por qué yo glorifico a Dios? Porque Dios siempre Habla a tiempo y fuera de tiempo Y antes de que fracasemos Dios siempre se nos cruce en el camino Dios siempre nos habla Oh gloria a Dios A veces no entendemos Lo que está pasando Pero el Dios de la gloria Se nos cruce Y nos dice ¡Depende! Aleluya Sama A su nombre gloria Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Que nada te separe de Dios Iglesia amada Que nadie te separe de Dios Mira como Dios te tiene Aquí en la iglesia Mira la presencia de Dios Que tú estás sintiendo En este momento Esa paz Que solo proviene de Dios No te la puede ofrecer el mundo No te la puede ofrecer Los placeres de la carne ¡No! Suama Kimala Yaquía Por eso es que el diablo Nos odia Por eso es que el diablo Quiere matarnos Destruirnos ¿Sabes por qué? Porque estamos predicando Esta palabra A tiempo y fuera de tiempo Y tratando de rescatarle Las almas Para la gloria de Dios Y antes de que el diablo Te engañe Y antes de que el diablo Te destruya Dios siempre manda Una palabra La palabra del momento El rema de Dios Para tu vida La palabra que tú necesitas Gloria a Dios Abre tu biblia por favor En Jeremías capítulo 2 Aleluya Si quieren se pueden quedar sentados Yo voy a estar dando varios textos Jeremías capítulo 2 Cuando tengan Jeremías capítulo 2 Usted me confirma con un amén Aleluya Todos lo tienen Dios dice algo En el capítulo 2 Verso 12 Allí vamos a empezar Porque Dios dice algo Que nos sorprende A nosotros Bueno A mí Y Dios dice De esta manera Espantados Cielos ¿No le llaman la atención Esas palabras? Es como que alguien le dijera ¡Asústense! Por lo que le voy a decir Aleluya Santo mi alma te alaba Mi hermano Cuando Dios va a decir algo así Abra bien Pero abra los oídos Abra los oídos A la voz del Espíritu Santo A través de su palabra Porque en esa palabra Dice Espantados Cielos Sobre esto Y horrorizados Desolaos En gran manera Y luego dice El profeta Jeremías Dijo Jehová Dios mío La máxima autoridad Del universo Nadie está por encima de él Nadie Adora lo que él vive Nadie A ese Dios Es el que yo le vengo A decir a esta iglesia No lo dejes Por nada De este mundo Por nada El que tiene a Dios Lo tiene todo Hermanos Y que es lo que dijo Dios En el verso 13 Yo quiero que meditemos En la primera partecita De lo que Dios dice A este pueblo Y el verso 13 Dice de la siguiente manera Porque dos males Ha hecho mi pueblo Dos Me encanta la forma De Dios Decir las cosas Porque las dice Con claridad ¿Sabes? ¿Sabes por qué Dios Habla de esta manera? Para que tú no te pierdas Para que tú no te pierdas Para que yo no me pierda Si yo no lo Si yo me quiero hacer El desentendido Es porque yo quiero Ser el desentendido Si yo quiero tratar De tomar otro camino Y yo determino Perderme Es porque yo quiero Perderme Aleluya Por eso yo vengo A decirte en esta noche El día que decidas Apartarte de Dios No culpes al hermano Que está a tu lado Ni a la hermana Que está a tu lado No Cúlpate a ti mismo Porque son decisiones Que tú Has tomado Equivocadamente Dos males Se ha hecho mi pueblo ¿Cuáles fueron Esos dos males Que había hecho El pueblo de Dios? Y yo le voy a decir Algo muy importante En esta hora Que esos dos males Los está cometiendo En este tiempo La iglesia Del Señor Jesucristo Porque tengo que decirlo Con dolor Que en esta pandemia Muchos se han Ido al mundo Muchos han dejado A Dios Muchos se han ido De la iglesia El diablo Se está riendo A carcajada Que el Señor Los reprenda Suimando Quima Solamay Mi alma Te alaba Jesús El diablo Celebra la derrota De un evangélico Hermano Cuando el diablo Te ve Aleluya En el mundo Apartado De los caminos De Dios Él celebra Oh gloria a Dios Pero en esta noche Mira Tú no vas a celebrar Nosotros le vamos a hacer La vida imposible En el nombre de Jesús Y yo traigo esta palabra Para que Satanás No se lleve uno más De este lugar Suama Aleluya Dos males ha hecho Mi pueblo ¿Cuál fue el primer mal Que hizo ese pueblo? Ahí lo dice Dios Oh qué horror Con qué dolor Dirá el Espíritu Santo De Dios Esas palabras Con qué dolor Dirá Dios Estas palabras De su pueblo Porque se supone Hermano Que cuando tú Aceptas a Cristo Es para nunca Volver atrás Adóralo Que Él vive Adóralo Adóralo Que Él vive No te me pongas triste Que si estás apartado Esta es tu noche Te está llamando Tu Salvador Te está llamando El que te ama Te está llamando El que te ama Más que todos Los que te han ofrecido Amor allá afuera Oh gloria a Dios Te está llamando El que te ofrece Más de lo que te ofrece El diablo Te está llamando Aleluya Aquel que te ofrece Más que el mundo De pecado Mira Te está llamando Aquel Dios Que te ofrece Más que los placeres De la carne Cuando Dios dice Estas palabras Yo puedo Sentir en mi corazón En mi espíritu El dolor Que Dios sentía Al dar este mensaje A su pueblo Porque hermanito De mi alma Si alguien debería De estar agradecido Es alguien Que haya sido Perdonado De sus pecados Porque la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Si alguien Debería de estar Alabando a Dios Sama Oh gloria Si alguien Debería de estar Derramando lágrimas En este altar Y llorando Todos los días Dios te doy gracias Porque soy salvo Te doy gracias Porque me has perdonado Te doy gracias Porque me limpiaste Con tu sangre Te doy gracias Porque yo era Un endemoniado Yo era un drogadicto Yo era un delincuente Yo era un pandillero Yo era un borracho Empedernido Pero mira como me tienes Te doy gracias Usted debería De estar agradecido Yo debería De estar agradecido Usted debería De estar derramando lágrimas Todos los días De su vida En la casa de Dios Y diciéndole Dios Yo no tengo Como pagarte Lo único que puedo hacer Es rendirme a ti Darte mi vida Adorarte Glorificarte Servirte Servirte En espíritu Y en verdad Todos los días De mi vida Oiga bien Lo que dice Dios Me dejaron A mí Eso es el primer error Dos males Que grave Aleluya A usted le puede pasar De todo hermano Pero nunca permita Que Satanás Logre sacarle A Dios Del corazón Nunca comete El error De darle La espalda A Dios Adóra Lo que él vive Porque yo le pregunto En esta noche A todos los que estamos aquí A donde piensa ir usted Si se va sin Dios A donde piensa Llegar usted Que es lo que usted Va a hacer allá afuera Si se sale de la iglesia Dígame que es lo que va a hacer ¿Cómo va a hacer su vida Sin Dios? Hermano Hay que ser cabezón Para dejar a Dios Oiga bien Lo que dice la palabra La palabra no dice Yo lo dejé a ellos Dice Me dejaron a mí Me dejaron Que dolor Siente Dios En esta hora hermano Dios siente dolor Por ti Por ti Que me estás escuchando A través de las redes sociales Que llevas años Apartado de los caminos De Dios Que un tiempo Estuviste en la iglesia Adorando a Dios En espíritu y en verdad Que en un tiempo Fuiste predicador De la palabra Y Dios te usó Con gran poder y gloria Pero hoy estás allá apartado Sirviéndole al diablo Hoy te sientes vacío Hoy estás derrotado Hoy te sientes amargado Hoy sientes que nada llena El vacío que llevas en el corazón Es para ti esta palabra Sabes cuál es el error El día que dejaste a Dios Por eso las cosas Le están saliendo mal Hay gente que las cosas Le están saliendo mal Aleluya Y no es porque les falte dinero Hay gente que tiene dinero Hay gente que tiene Aleluya Todo lo necesario en esta vida Tiene casa Tiene carro Tiene muchas cosas materiales Pero le hace falta a Dios Y sabes algo Lo material no puede llenar El vacío Que solamente lo puede llenar La presencia de Dios En tu vida Oh gloria a Dios Mi alma te alaba Padre El dinero te puede resolver Muchos problemas Pero no puede resolver El problema espiritual Que tienes adentro Oh alaba a los que el vive Hay un vacío Que no lo llenan la droga Que no lo llenan el alcohol Que no lo llenan los placeres Que solamente lo puede llenar La presencia de Dios En nuestra vida Adóralo 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 Dale gracias a Dios Que estás aquí hermano Dale gracias a Dios Aleluya Que no sea orgulloso Si Dios lo tiene aquí Sea humilde Dale gracias a Dios Abasaba Camalaya Por eso yo te voy a decir algo En esta hora Si tú miras un hermanito Allá afuera caído No lo critiques Ora por él Ora por él Ora por él Oh gloria a Dios No dejes que el diablo Se lo lleve Iglesia amada Hay que empezar a pelear Por las almas Que están perdidas Hay gente que le ha dado La espalda a Dios Y le ha ido mal Porque a nadie Que deja a Dios Le va bien Yo todavía no conozco Uno Que pueda decir Me aparté de la iglesia Y me siento bien En el mundo No Hay gente que en este momento Mientras hablo esta palabra Están llorando Suaba Urraba Suita Mahalaya Lía Ay mi alma Te alaba Padre Mira hermano Yo no sé lo que el Espíritu Santo De Dios Está haciendo en este momento Pero el Espíritu de Dios Está haciendo algo extraordinario Mientras hablo esta palabra Porque hay gente Que están tratando De llenar el vacío Que llevan por dentro Aleluya Porque les está haciendo falta A Dios Y lo están probando Todos Se están hundiendo Más en la droga Porque les parece Que con más droga Ellos van a encontrar La felicidad Yo te vengo a decir En esta noche Tu felicidad No está en la droga Tu felicidad No está en el alcohol Tu felicidad No está en las mujeres Ni en los hombres No está en el dinero Está en el Dios De esa palabra Vuelvete a Él Vuelvete a Él Es hora de que se vuelva Dios Es hora de que te vuelvas Al Dios Que abandonaste Es Adora lo que Él vive Adora lo que Él vive Mire hermano Yo no sé Lo que usted siente En esta noche Pero hay una presencia De Dios aquí De una manera poderosísima Porque esta palabra No solamente Es para aquellos Que han dejado a Dios Es para ti también Que está dentro De la iglesia Pero estás pensando Dejar a Dios Yo vengo a decirte En esta hora No te apartes No te apartes Aleluya Yo no sé Porque siento una carga En mi espíritu hermanos No sé lo que el Espíritu Santo De Dios está haciendo Porque yo sé Que hay una audiencia Muy grande Que esté escuchando La palabra en esta hora Aleluya Mi alma te adora Padre Y si algo deseamos En este ministerio Es que Dios salve El mayor número De almas posible Para la gloria de Dios Mi alma te alaba Padre El diablo ha hecho Estragos en estos días Hermanos El diablo ha hecho Estragos en las iglesias Aleluya Iglesias que tenían 500 miembros Ahora lo que tienen Son 50 miembros Aleluya Y donde están Los otros 450 El diablo Los ha sacado De la iglesia Y sabes Que es lo que Dios Está diciendo En su palabra Aleluya Me dejaron A mí Gloria a Dios Hay gente Que se olvidó De Dios En esta pandemia Hay gente Que se olvidó Se olvidó Del Dios De esta palabra Cuando vino La crisis En estos días Gloria a Dios Incluso hermanos Hay gente Que deja a Dios Por culpa De alguien Hay gente Que deja a Dios Porque dice Es que fulano De tal No me saludó Es porque fulano Habló mal De mí Es porque Alguien Me criticó Reprende al diablo Y su demonio Aleluya La culpa No la tiene Dios Que no se te olvide La culpa No la tiene Dios Quizás los hombres Te traten mal Pero Dios Nunca te ha tratado Mal Marra Ya salí Malajalaya Adora lo que él vive Quizás yo te ofendí Pero Dios No te ha ofendido Todavía Quizás yo te falte El respeto Pero Dios No te lo ha faltado Adora lo que él vive Adora lo que él vive Estas son las cosas Que le duelen El corazón A Dios Hermano Cuando la gente Deja a Dios Y Dios Se queda en la iglesia Buscando a sus hijos Y dice ¿Y por qué me dejaste? ¿Qué fue lo que yo te hice? ¿Cuál fue el mal Que encontraste en mí? ¿Por qué me has dado La espalda? Por culpa de otros Me estás echando La culpa a mí Hoy vengo a decir Que amado hermano Y amigo Dios no tiene la culpa De los defectos De los seres humanos Pon tus ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Aleluya Pon tus ojos En aquel Que dice la palabra Que es fiel Y verdadero A su nombre gloria Si a su nombre gloria Y aunque le duela Al diablo Y a los demonios A su nombre gloria Y aunque el diablo No quiere que tú Le sirvas a Dios A él Le vamos a servir El diablo quiere verte afuera El diablo quiere verte En el pecado El diablo quiere verte En el mundo Pero que se quede Con las ganas Aquí está una iglesia Que está determinada Aquí está un pueblo Que hemos decidido Seguir a Dios En las buenas Y en las malas Javasuita Majalaya Oh Santo Jeremías capítulo 2 Verso 5 Lea conmigo Oiga lo que dice Dios Así dijo Jehová Luego vamos a continuar Con el verso 13 Así dijo Jehová Que pregunta Dios mío Que pregunta Aleluya Yo casi no soporto Leer esas cosas Porque son tan poderosas Esto es una pregunta Que hace Dios Usando al profeta Jeremías Así dijo Jehová Que maldad Hallaron en mí Vuestros padres Oh Dios mío Wow Mira hermano Yo como hombre Como ser humano Sentiría Vergüenza Que le puedo contestar A Dios Que le puedo Responder a Dios Amigo Hermano Aleluya Escúchame bien Por favor Que le puedes Responder a Dios En este momento Tú que me estás Viendo a través De radio Televisión Y en las redes Sociales Dios te pregunta Con su palabra Qué mal Fue el que Encontraste En Dios Sui Manai Oh Dios Bendito tu nombre Aleluya A ti que le estás Sirviendo a Dios A media Y estás aquí En la iglesia Te pregunto Cuál fue el mal Que ustedes han Encontrado En Dios Mira hermano El Espíritu Santo No nos dejaría Ni decir una palabra Yo creo En esta noche Que este altar Va a tener que ser Regado Con lágrimas Porque Dios No se merece Que le sirvamos Como se le sirve En estos tiempos Hermanos Basta ya De servirle a Dios De esta manera No permitas Que nada Te separe De Dios Hermanos Que tu relación Con Dios Sea profunda Que sea verdadera Gloria a Dios Que se dé cuenta El diablo Y los demonios Que aquí no estamos Jugando nosotros Al evangelio Estamos aquí En serio hermanos Yo no sé Yo no sé Cómo usted ha tomado Este camino Pero esto es serio Por favor Ay Señor Te alabo En esta hora Basta ya Con los pecados Dentro de la iglesia Hermanos Hermanito de mi alma Hermana Por favor Ya no usemos La iglesia Para venir a cometer Pecado Ya no usemos La iglesia Para hacer cosas Que desagradan A Dios Este es un lugar Santo Este es un lugar Para que nuestras Vidas cambien Para que seamos Nuevas criaturas Para la gloria De Dios Hoy por favor Escuchemos la palabra De Dios El Dios de la palabra Nos pregunta Nosotros hoy Y nos confronta Con la verdad Cuál fue el mal Que hallaron en mí Vuestros padres Cuál fue el mal Que usted ha encontrado En Dios Para que le sirva Medias Espíritu Santo De Dios No sé Yo siento algo tremendo Que Dios está haciendo Hermanos Yo no sé Lo que Dios está haciendo A través de las redes sociales Yo Posiblemente Hay gente quebrantada Que ya está tirada En el piso Diciéndole Dios Perdóname Yo sé que hay personas Que estaban apartadas Y algo otras Que estaban tomando Decisiones equivocadas En este preciso momento Gloria a Dios Aleluya Que ya tenías planificado Que ya estabas organizando Tu plan Para irte de la iglesia Y incluso hermano Hay gente Que a veces Están en el templo Aleluya Buscando a ver A quien le echan la culpa Para apartarse De los caminos de Dios Y cuando encuentran a alguien Aleluya Luego dicen Por culpa de este Me voy Mentiras del diablo A Dios no hay razón Ni motivo Para dejarlo Nada justifica Gloria a Dios Que tú te apartes De los caminos de Dios Alaba a los que él vive Por eso hoy Yo vengo a decirte Y te hago esta pregunta Que Dios hace en su palabra Eso es lo que Dios quiere En esta hora Dios nos quiere confrontar Con la palabra La palabra La palabra Oh gloria a Dios No el pastor David Gutiérrez No Yo no tengo nada Que decirte Deja que la palabra La palabra nos confronte Y la palabra nos dice Que mal Que mal Encontraron En mí Ustedes Wow Hermano Por favor Mire Dios es santo Dios es bueno Dios nunca Le ha fallado A nadie Nunca Yo llevo más de 32 años De servirle al Señor Y nunca Me ha fallado Nunca Nosotros le fallamos A él Pero él Nunca Entonces Entonces ¿Por qué nos estamos Separando de Dios? Esta es hora Mi hermano Corra 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 la presencia De Dios En este momento Hermano Corra la presencia De Dios Ahí usted está Sentadito En la silla Pero en su corazón Empiece a decirle Adiós Aleluya Señor Que nadie me separe De ti En esta hora Estoy oyendo Tu palabra Y estoy oyendo Esa pregunta Que tú estás haciendo A través de tu palabra Que mal encontraron En mí Y estoy pensando En todo Señor Y cuando me pongo A pensar en ti Lo único que puedo Encontrar Es que todo lo bueno Procede de Dios Alaba lo que él vive Porque la palabra Dice Que toda buena dádiva Y todo don perfecto Ay Proviene Del Dios de las luces Del Dios todopoderoso Dime ¿Qué es lo que te ha dado El diablo? ¿Qué es lo que el diablo Te ha dado? Dímelo Curra Va camando Sita Mahamalaya Kiamay Hasta los mismos brujos Dicen hermanos Que cuando la gente Va y consulta Satanás Para ser sanado De una enfermedad El brujo Lo que hace Es que te sana De una Y te pone Una peor Oh gloria a Dios Y el enfermo Sale contento Diciendo El curandero Me curó El santero El brujo El hechicero Aleluya Me curó De esta enfermedad Pero lo que no te das cuenta Es que el diablo Te quita una cosa Y te pone otra peor Oh gloria a Dios Más sin embargo El Dios de esta palabra Te da nada Te da todo A cambio de nada Oh gloria a Dios Porque yo no tengo Porque yo no tengo nada Dios Aleluya Alábalo 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 Yo creo Que no hay Peor mal Que uno pueda cometer Que dejar a Dios No hay No sé No sé cómo El diablo Logra convencer La gente Yo todavía No entiendo Cómo el diablo Te logra convencer De que dejes a Dios A cambio de qué Creo que los cristianos Deberíamos de ser Más inteligentes Cuando yo me convertí Al Señor Siempre usé Esa regla Cuando el diablo Se me levantaba Yo le decía ¿Qué es lo que me ofreces? Y te voy a mostrar Con la palabra Lo que Dios me ofrece Y empezaba Dios me ofrece Vida eterna Tú me ofreces Muerte eterna Dios me ofrece La nueva Jerusalén Tú me ofreces El lago de fuego Dios me ofrece Calles de oro Y mar de cristal Dios mío Mi alma te alaba Padre Adóralo Que él vive Adóralo Usánalo Jamás Adóralo Adóralo Marra Oh gloria Mira hermanos Cuando yo empezaba Con la palabra Así dale al diablo La palabra De todo lo que Dios Me ofrecía Y de lo que el diablo Me ofrecía El diablo tenía que meter Perdón que diga esa frase La aleluya La cola entre las patas Y tenía que salir Huyendo Oh gloria De aquí me tengo que ir Porque este hombre Me habla con la palabra Y yo no puedo Contra la palabra Oh gloria a Dios Yo le ofrezco engaño Mentira Placeres temporales Oh gloria a Dios Disfrutes carnales Temporales Pero el Dios Que él tiene Me ofrece Cosas eternas Y Dios no puede Aleluya Competir con Dios Escúchalo bien Ay bendito sea Su nombre Hermano Que me oyes Amigo El diablo No puede competir Contra Dios Cuando el diablo Te quiera destruir La vida Y cuando el diablo Te quiera sacar A Dios del corazón Pon en una balanza Lo que Dios te ofrece Y dile Mira y esto Es lo que tú me ofreces Diablo esqueroso Mentiroso Padre de toda mentira Y repréndelo En el nombre de Jesús Échalo fuera De tu vida Hermano Échalo fuera Échalo fuera Échalo fuera De tu familia Échalo fuera De tu hogar Échalo fuera 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 Que él no tenga Parte ni arte Aquí con este pueblo Este pueblo Es propiedad de Dios Alaba lo que él vive Aleluya Hace un hombre Gloria Oiga te voy a recordar Iglesia Que tú vales La sangre De Cristo Tú vales La sangre Que se derramó En la cruz Aleluya Aleluya Ahora ustedes van Entendiendo El por qué Este pastor evangélico No quiere dejar a Dios Aleluya Aleluya Ahora usted va a comprender El por qué Vengo contento Aquí los lunes Los martes Los miércoles Los jueves Los viernes Los sábados Los domingos Y vuelvo a empezar El otro lunes Adora lo que él vive Y yo no soy De los que creo Que los evangélicos Que los evangélicos se levantan Con el pie izquierdo No hermano Si tienes a Cristo Levántate siempre Por el lado derecho Gloria a Dios Que Cristo no cambia Jesucristo es el mismo De ayer Es el mismo de hoy Y es el mismo De siempre Gloria a Dios Adora lo que él vive Y si él no cambia Porque yo tengo que cambiar Y si él es fiel Porque yo le tengo Que ser infiel Y si él no me falla Porque yo tengo Que fallarle Adora lo que él vive El diablo está preocupado Con ustedes ahora ¿Saben por qué? Porque están oyendo Esta palabra Y la palabra nos liberta La palabra nos quita La venda de los ojos Alábalo Por eso es que la Biblia dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Te hará libre Ay Dios mío Te alabo Te alabo Te alabo Ay Dios santo Te adoro en esta hora Mira hermanos Cuando yo veo esta palabra En lugar de darme desánimo Y que el diablo Me saque a Dios De mi vida Me provoca A enamorarme Más de Dios Oh Dios Te alabo Aleluya Cuando yo oigo Ese reclamo de Dios Que mal encontraron En mí Me dan ganas De irme a mi cuarto A llorar Y decirle Con mis palabras Hasta el día de hoy Dios amado Nunca he encontrado Defectos en ti Y por eso Nunca quiero dejarte Nunca Ni por un placer Ni por una mujer Ni por hombre Ni por dinero Ni por poder Ni por vanagloria De la vida Ni por ese mundo Asqueroso Gloria a Dios Nada Nada, 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 nada Nada puede sustituir El lugar de Dios Hermanito de mi alma Mira Deja que Dios Este entronado En tu corazón Aleluya Mi alma Te alaba Conviértete En un evangélico Radical En un evangélico Verdadero Para la gloria De Dios Aleluya Yo creo Que escuchar algo Como esto Puede hacer temblar La conciencia Más Cauterizada Que exista Porque Dios Tiene una sabiduría ¿Quién puede Contraer esa verdad? ¿Cómo podemos Refutar a Dios? ¿Cómo puedo Yo contradecirle? ¿Cómo encuentro Argumentos Para decirle a Dios Yo puedo debatir Contigo? ¿Cómo? Si Dios Me está diciendo En la cara A través De su bendita Palabra ¿Qué maldad Hallaron en mí? ¡Wow! Yo podré Vivir una eternidad Y no la voy a encontrar ¿Sabe lo único Que me provoca Esa palabra? Decir Yo me rindo Ante esa verdad ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya Di conmigo Nadie te sacará De mi corazón Díselo Dile a Dios Ahí en tu sillita Nadie te sacará De mi corazón No es que Hermano Es que esta palabra Nos tiene Mira hermanito Esta palabra Nos tiene que Despertar Deje que el espíritu De Dios Haga algo extraordinario En la vida Nuestra Hermano Mira si Dios Logra Obrar A través de su Palabra En el corazón Suyo Mira hermanito Algo grande Va a pasar Hasta en el lugar De trabajo Donde usted está Se van a dar cuenta Gloria a Dios Parece que este Se encontró Con Dios Aleluya Sabe El diablo Va a intentar Una y otra vez Sacar a Dios De tu corazón Pero sabes algo Te tengo que decir esto No hay diablo Que pueda sacar A Dios De tu vida Si tú no lo permites Nadie te puede Sacar a Dios Ni la palabra Si tú no lo permites Gloria a Dios Por eso mira Haz un cerrojo En tu vida Y dile Mira diablito Quédate allá afuera Porque aquí está Cristo entronado En este corazón Aleluya Mi corazón Le pertenece A Cristo Aleluya Mi alma Lo adora En esta hora Gloria Algo grande Dios va a hacer Hermano Bendito sea su nombre Aleluya Satanás está alborotado Esta noche Mira yo no sé Que quiere hacer El diablo Con la gente Hermano En estos días El diablo Quiere sacar El mayor número De almas De la iglesia Pero yo sé Que el poder De la palabra Aleluya A través de las redes sociales Y a través de televisión Y radio Vamos a borbandear El mundo de las tinieblas Aleluya Mantengámonos orando Hermano Que yo sé que Dios Algo grande está haciendo Se va a desatar Un avivamiento En toda Sudamérica En Centroamérica En México Alaba lo que él vive Y en todos los Estados Unidos Y esta palabra Está llegando Hasta Europa En este momento Y está llegando Hasta en Oceanía Para la gloria Para la gloria de Dios En África también No hay quien pare Al Espíritu Santo Hermano La palabra dice Que el Espíritu de Dios Nos guiará A toda verdad Y a toda justicia Aleluya El diablo No puede Contra Dios Santo Luego En el verso 11 Dios Les hace Otra pregunta Y les dice Así ¿Acaso Alguna nación Ha cambiado Sus dioses? Y dice Dios Aunque ellos No son dioses Les pregunta A Dios Vaya a intentar A sacar Un mormón Un testigo De Jehová Un guadalupano Vaya a intentar Piedras Le va a tirar ¿Y por qué El diablo Saca un evangélico Fácil De la iglesia? ¿Dónde Están Nuestras Convicciones? ¿Usted Que tiene La palabra De Dios Y al Dios Vivo Si las naciones No cambian Sus dioses Y dice Dios Aunque no son Dioses Menos yo Que tengo Al Dios Verdadero Con D Mayúscula Adora Adora Lo que Él vive Adora Lo que Él vive Tu Dios No es un Bullequito Hermano Tu Dios Es el Dios De Dioses Es el Señor De Señores Es el Dios Que se Escribe Con D Mayúscula Y no Minúscula Gloria a Dios Los Dioses De los Pueblos Los Dioses De Las Religiones Son Con D Minúsculas Porque No son Dioses Verdadero Pero El Dios De Esta Palabra Es el Dios Todopoderoso El Que Hizo Los Cielos Y La Tierra El Que Te Dio Salvación Y Vida Esperda Oh Gloria 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 A Este Dios Le Tienen Miedo Los Demonios A Este Dios Le Tiene Miedo El Diablo A Este Dios Le Tiembla El Infierno Oh Gloria Dios Dios Abazuita Malajalaya Y si las naciones No cambian a su Diosito Teyeso Aleluya Cuanto menos Yo hermanito Y tu hermano Alabados El nombre De Dios Vamos a cambiar Este bendito Dios Aleluya Que no está muerto Que fue crucificado Pero al tercer Día Resucitó De entre los Muertos Y como dijo El apóstol Pablo Donde está Oh muerte Tu aguijón Donde Oh sepulcro Tu victoria Alábalo 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 Que el vive Oh mi alma Te alaba Al tercer Día Resucitó Como estaba Escrito En la palabra Y no hubo Muerte Ni diablo Ni demonio Que lo pudiera Detener Oh gloria A Dios Porque el Es Dios De Dios Y Señor De señores Y Rey Y de Reyes Santo Y Dios Señala Los males Que este pueblo Tenía Y yo les mencioné El primero Que Dios dijo Me dejaron A mí Yo jamás Podré Comprender A una persona Que deje A Dios Usted Me puede Traer A mí Cualquier Escusa Usted Me puede Decir Que su tentación Fue terrible Que su prueba Es difícil Que su batalla No la lleva Nadie Solo usted Pero yo Conozco En la Biblia Un hombre Llamado Hob Que puso Que puso en alto El nombre De Dios Que lo tenía Todo Riquezas Poder Fama Todo Y el diablo Y el diablo Le dijo Y como no te va A servir Si lo tienes Cercado Tú lo tienes Cuidadito Mira como lo tiene Mira esa multitud De camellos Sano Criados Hijas hermosas Ah si cualquiera Sirve a Dios Porque cuando la gente Tiene la nevera llena Cualquier es evangélico Mira Yo pude ver un fenómeno En este proceso De la pandemia Que cuando empezó La pandemia Toda la gente Y donde están Los evangélicos Y donde está La iglesia Y donde está El dinero Aleluya Oígame Porque no le vienen A dar de comida A todo el mundo Y las iglesias Cooperando Ahora que ya Dios Los tiene bendecidos De nuevo Donde ellos vienen A respaldar La obra de Dios Somos ingratos Con Dios A veces A veces los humanos Con Dios Nos comportamos Como el azadón Queremos que Dios Solo nos dé Y nos dé Y nos dé Y nos dé Pero jamás Nos acordamos Que lo que Dios Nos ha dado Es para probar Nuestro corazón ¿Sabes por qué? A veces Dios No le da Muchos evangélicos Porque si Dios Les diera bendición No estuvieran Aquí en el culto Hay gente Que ha dejado A Dios Porque abrió Una compañía Y se fue Ya no tiene Ya no tiene Tiempo para Dios Ni para la iglesia No A Dios A Dios Señor Le dice Espérate Que la vida Es muy La vida Tiene unas vueltas Que de ese Dios Que te está despidiendo Lo vas a necesitar Tarde O temprano Es mejor Que no lo dejes Por eso te digo Yo jamás Entenderé A nadie Que deje a Dios Aunque me venga Con la excusa Más creíble Porque las excusas Son mentiras Disfrazadas Muchas veces Como que le estoy Desarmando los castillos Algunos Padre santo Y ahora va a decir No me pongas excusa Para dejar a Dios No existen Y concluyo Voy concluyendo Me dejaron a mí Número dos ¿Cuál fue la otro Gravísimo Mal que cometió Este pueblo? Después de que dice Me dejaron a mí Dice Fuente de agua viva Wow Aleluya No hay una fuente No hay una fuente Más dulce Que la de Dios No hay un agua Que sacie Más tu sed Que la presencia De Dios En tu vida No hay nada Que satisfaga Que llene Más que Dios Pero el segundo mal Fue que cavaron Fue que cavaron Cisternas Cisternas rotas Sabe que es lo que quiere decir Todo eso Con el segundo mal Que hicieron Quisieron Sustituir a Dios Es decir Llenar el vacío Que dejó Dios Con otras cosas Hay gente que quiere llenar Ese vacío con el dinero Y no has podido Han querido llenar Ese vacío Con placeres Y no has podido Han querido llenar Ese vacío Con poder Con fama Con disfrutes Del pecado Y del mundo Y no has podido Es más Si sos honesto Tú sabes Que te sientes mal Porque lo has probado Todo Y nada Ha podido Llenar el vacío Que dejó Dios En tu vida ¿Sabes por qué? Porque esas son Cisternas Cisternas rotas Que no retienen El agua Aleluya Jesús dijo La mujer samaritana Le dijo a Jesús Dame desagua Para que ella no venga Hasta aquí A sacarla Ella no entendía Lo que Jesús Le había dicho Jesús le dijo Mira mujer Si tú supieras Quien es el que te pide De beber Tú le pedirías A él Y él te daría Agua viva Oiga esto Oiga esto Y escucha esto Amigo y hermano Que te has apartado Jesús dijo Jesús dijo El que bebiere De esta agua Jamás Volverá a tener sed Jamás Es agua No te lo ofrece La droga Es agua No te lo ofrece El mundo Es agua No te lo ofrece El licor Es agua No te lo ofrecen Los placeres Es agua Te lo ofrece Jesús El día Que bebiere De esa agua Jamás 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 Volverás A tener sed Ya lo probaste Todo Y sigues Igual O peor Esta es tu noche Y para ti Que estás aquí En la iglesia Que nada Te separe De Dios Nada Abro este altar Para todo el que quiera Correr a la fuente Inagotable Al Señor Amigo Joven Que estás ahí A la par de mi hermanito José Para ti hijo mío Dios te bendiga Ven que Cristo Te está llamando A ti también Los amigos Si hay alguna amiga Amigo Alguien que se quiera Reconciliar Acercarse al Señor Acércate Recuerda Que con gran dolor Dios dijo Dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Ven Acércate a él Dile con lágrimas Perdóname Amazuita Amazalaya Aquí amai Que lindo Que lindo es el Señor Te das cuenta Que el mundo Nunca te ha podido Dar Aleluya Ni llenar El vacío Que hay dentro De ti Aleluya Bendí mi hermano Yo no sé Aleluya Yo no sé Yo no sé Lo que el Espíritu De Dios Quiere hacer Hay algo Muy poderosísimo Muy poderoso Muy poderoso Dios quiere Tratar con su iglesia Suitamando Revanso Quimaloma Sahalaya Ay Dios Mío Dios Santo Yo no sé Pero siento Como si Dios Sintiera dolor Hermanos Aleluya Bendito sea Su nombre Aleluya Yo no sé Porque el Espíritu De Dios Siente dolor 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 De ver nuestra actitud Dolor De ver a su iglesia Su indiferencia Hermano Yo siento Que el Señor Siente dolor Por su pueblo Siente dolor Por su iglesia Iglesia amada Que nada te separe De Dios Por favor Iglesia del Señor Iglesia del Señor Estamos viviendo Los últimos tiempos Escucha por favor Algo grande Está pasando En este altar Hermanos Algo grande Santo Re Amah Ay Alay Un rabacando Rebaz ¡Sweet!